Gracias, compañero. Muy buenos días. En efectivo, pues informarles que aquí en el estado de Chiapas, la madrugada de este lunes, pues se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, esto en el tramo carretero federal ciento noventa, Uxla Gutiérrez o Cozocuautla, a la altura del crucero denominado La Muerte, pero también sobre el crucero Llano San Juan. En este hecho se registraron varios vehículos quemados, así como algunas personas lesionadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer el paradero, vaya, la identificación de estas personas, si son parte de este grupo criminal o si son civiles quienes transitaban por esta zona, debido a que los hechos se registraron alrededor de las cuatro y media de la mañana y posteriormente alrededor de las seis, siete de la mañana. Un operativo comandado por la Guardia Nacional, donde también participan elementos del ejército mexicano, la policía estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado, arribaron a esta zona para acordonar el área y sobre todo para llevar a cabo la, recabar los indicios de estos, de estos hechos. En este sentido decirles que pues hasta el momento se encuentra cerrada la circulación, toda esta vía federal que conduce tanto a la costa de Chiapas, también que conecta parte con la, el centro de la ciudad, del país, perdón, de la Ciudad de México. Y así como el estado de Oaxaca, el estado de Villahermosa y el estado de Veracruz. Hasta el momento pues las autoridades no han dado una versión oficial, sin embargo pues ya confirmaron que sí, en efecto se registró este lamentable hecho aquí en el estado de Chiapas.